Si has visto alguna vez lo que dicen las encuestas electorales del periódico, habrás visto que dicen cuántos votos va a sacar cada partido. Y seguramente a ti nadie te haya preguntado. Si hay tanta gente a la que no preguntan, ¿cómo saben cuánta gente va a votar a cada partido? No quiero insultarte inteligencia, pero obviamente no lo saben. Lo que dicen es un número aproximado, es decir, una estimación. Esto se hace mediante lo que se llama inferencia estadística, utilizando el teorema de Bayes. Empezando por el principio. Si alguna vez has dado estadística, es posible que casi todo lo que has hecho haya sido de este estilo. Tenemos 5 bolas blancas y 5 negras dentro de una caja. Si sacamos una bola, ¿qué probabilidad hay de que sea blanca? Esto es lo que llamamos la ley de Laplace. Bueno, esta ley está bien para analizar qué puede salir de un sistema en el que ya sabemos que hay. Volviendo a nuestros votantes, lo que nos permitiría esta ley sería lo siguiente. Sabiendo cuántos votantes reales hay de cada partido, ¿cuál es la probabilidad de que una persona escogida al azar vote a un partido concreto? Esto está muy bien, pero lo que de verdad queremos hacer es precisamente darle la vuelta al asunto, hacer la operación contraria. Por ejemplo, si tenemos una caja con 10 bolas y sacamos 4 bolas así, ¿cuál es la composición de lo que hay dentro de la caja? Esto es lo que llamamos un análisis inductivo. De una serie de casos obtenemos una ley general. Y este tipo de razonamientos en realidad las hacemos todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, si ves un bus y el número de línea es el 133, seguramente pienses que hay más líneas que si el número que ves es 46. Y no te faltaría razón. Volviendo a la caja, si hemos sacado estas 4 bolas, podríamos pensar que es mucho más probable que la caja sea así, a que sea así. Tomás Valles lo que hizo fue poner el cuánto. ¿Cuánto de probable es que sea esta caja y no esta otra? Estrictamente hablando, con la fórmula de Valles todavía quedaba camino por hacer antes de llegar a la inferencia estadística de hoy en día. Ahora la podemos dividir básicamente en dos, las estimaciones y los contrastes de hipótesis. En el caso de los votantes, como antes, lo que hacemos es una estimación. Es decir, consideramos cuántos votantes reales abren la muestra con unos intervalos de confianza, con una cierta fiabilidad. Por otra parte, en el caso de la mayoría de investigaciones científicas, se hacen contrastes. En un contraste, básicamente se pone a prueba una hipótesis y se calcula la probabilidad de que sea acertada. Utilizando unas tablas de distribución, podremos saber si nuestra hipótesis queda dentro del rango de aceptación o no. Explico esto un poco. Para saber qué son las tablas de distribución, primero hay que saber qué es una distribución. Empezando por el principio, imagina que tiramos una moneda a cara o cruz, 16 veces. Hay muchas combinaciones posibles, pero lo importante es que saldrán caras y cruces. Si salen todo caras, hacemos una marca aquí. Si salen todo cruces, aquí. Y si sale mitad y mitad, las ponemos en el medio. Si repetimos el experimento miles y miles de veces, veremos que casi siempre ponemos la marca aquí, o muy cerca. Esto es lo que llamamos una distribución normal. Lo mejor es que casi todo en números suficientemente grandes tiende a una distribución normal. El peso de la gente, la altura, el grosor de los árboles en un bosque. Si el área entera que queda bajo esta curva es 1, podemos decir que es la probabilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, supongamos que esto fuera el peso. Pues si aquí están 110 kilos, este área será la probabilidad de que pese 110 kilos o menos. Este área no te pienses que la calculamos cada vez, tenemos unas magníficas tablas para hacerlo. Aunque así contado todo, parece que esto sea algo exacto, en realidad no lo es. Uno de los problemas principales en los que se tiene que enfrentar la inferencia es el de conseguir una muestra significativa, que represente de verdad el conjunto de lo que se quiere estudiar. Si tenemos una caja así y sacamos las bolas de esta zona, nuestras conclusiones van a ser incorrectas. Lo mismo que en las encuestas, que tienen que hacerse en muchos sitios distintos, con características diferentes y más o menos a la vez, para que de verdad podamos extraer información útil. En definitiva, volviendo al principio del todo, las encuestas no saben cuántos votantes habrá, pero es que sencillamente no se puede. Lo que sí podemos es hacernos una idea bastante precisa. Si te ha gustado y quieres más vídeos de ciencia, comparte y suscríbete al canal. Y por supuesto, gracias por verme.